En esta diapositiva tenemos los criterios clínicos electrocardiográficos o anormalidades electrocardiográficas en insuficiencia mitral. El paciente va a presentar disnia, palpitaciones por la dilatación del ventrículo izquierdo, el pulso es pequeño y celero. En cuanto al precordio, el choque punta va a estar desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, puede haber presencia de tercer ruido, galope ventricular y el soplo es holocistólico de recurgitación. El timbre es aspirativo en chorro de vapor de agua. En el EKG espero encontrar criterios de hipertrofia auricular izquierda, hipertrofia ventricular izquierda y posteriormente ya hipertrofia ventricular derecha. La causa más frecuente de valvulopatía mitral es, en nuestro medio indudablemente será fiebre reumática. Ya en los países industrializados ha cambiado ya la etiología y se trata sobre todo de carropatía por esclerosis o carropatías congénitas. En caso de fiebre reumática es necesario preguntar si en infancia ha habido casos de antecedentes de infecciones de garganta repetición no tratadas o de cuadro de artritis, de poliartritis. Es necesario también precisar que puede pasar muchos años antes que la lesión valvular se manifieste clínicamente, 10, 20 e incluso 30 años para que el paciente empiece a presentar signos de lesión valvular. ¿Cuándo se debe plantear la carropatía congénita? ¿Cuándo el diagnóstico se hace? En niños, niños pequeños. En nuestro medio, en personas jóvenes, en mediana edad planteamos fiebre reumática. En el adulto mayor por esclerosis. Si hacemos el diagnóstico en el contexto de un paciente que tiene fiebre, escalofríos, compromiso general y no tiene historia de carropatía, no tiene historia de soplo cardíaco, podemos plantear que la causa es endocarditis infecciosa. También se pueden presentar casos de insuficiencia mitral aguda. Cuando hay ruptura del músculo papilar o disfunción del músculo papilar puede darse insuficiencia mitral aguda. Es una complicación de infarto agudo de miocardio. Los criterios mayores de fiebre reumática los podemos resumir con la neumotecnia cáncer. La C de carditis. La A de artritis es una poliartritis migratoria que involucra rodilla, tobillo, codo, rodilla. La carditis que viene a ser una pancarditis. La letra N, nódulos subcutáneos. La letra C, corea de Seidenham y erífem. ¿Qué podemos rescatar de esta diaposidad? Primero recordar con la neumotecnia cáncer los cinco criterios mayores de fiebre reumática. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuál es el criterio que es más frecuente? La respuesta es poliartritis migratoria, artritis, un 80%. La otra pregunta es ¿Cuál es el menos frecuente? Es el eritema marginado. La otra pregunta ¿Cuál de todos estos compromisos deja secuela? La respuesta es la carditis. Y ya estamos frente a la, me parece a la última pregunta. La miocarropatía dilatada consiste en un agrandamiento progresivo del ventrículo izquierdo con la consiguiente alteración de la bomba cardíaca en un fallo sistólico, provocando síntomas de insiniencia cardíaca congestiva. En la mayoría de los casos se trata de una patología primaria, pero existen casos secundarios que es necesario conocer. Son las llamadas miocarropatías asociadas a enfermedades sistémicas. Aquí hay enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, como lupus, artritis reumatoide, etc. La causa más frecuente de miocarropatía dilatada secundaria en el mundo occidental, que además es reversible si suprime dicho agente teológico. No hay que olvidarse la deficiencia de vitamina B1. ¿Cuánto tiempo después de ingerir alcohol se puede presentar la miocarropatía dilatada? Recuerdo las estadísticas y a los reportes epidemiológicos. Después de 10 años de tomar más de 10 unidades de alcohol por día. ¿Qué es una unidad de alcohol? Equivale a 12 gramos de etanol. Si hablamos de una botella de cerveza será media botella de cerveza, 310 centímetros cúbicos. Si hablamos de vino, 110 centímetros cúbicos, poco menos de medio vaso. Y si se trata de bebidas destiladas, 30 centímetros cúbicos equivalen a una unidad de alcohol. ¿Cuál es la causa más frecuente en el mundo? Indudablemente que es el alcohol, causante de miocarropatía dilatada alcohólica. En el KG, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una pobre progresión de la sonda CR en las derivaciones precordiales. Muy bien, hemos terminado este pequeño repaso, este pequeño taller de cardiología.